Gran Espíritu Gran Abuelo Gran Abuela Como soy y me presento ante ti Como soy y te pido permisiones Y agradezco el corazón que has puesto en mí Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo Gran Espíritu sabrás a lo que vengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo Gran Espíritu, Gran Abuelo, Gran Abuela Como soy y me presento ante ti Como soy y te pido bendiciones Y agradezco el corazón que has puesto en mí Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo Gran Espíritu sabrás a lo que vengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo Gran Espíritu, Gran Abuelo, Gran Abuela Gran Espíritu, Gran Abuelo, Gran Abuela Y agradezco el corazón que has puesto en mí Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo Gran Espíritu sabrás a lo que vengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo Gran Espíritu, Gran Abuelo, Gran Abuela Como soy y me presento ante ti Como soy y te pido bendiciones Y agradezco el corazón que has puesto en mí Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo Gran Espíritu sabrás a lo que vengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo Gran Espíritu, Gran Abuelo, Gran Abuela Como soy y me presento ante ti Como soy y te pido bendiciones Y agradezco el corazón, mi corazón Y agradezco el corazón que has puesto en mí Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo Gran Espíritu sabrás a lo que vengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo A entregarme mi corazón, mi corazón Corazón que es lo único que tengo 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 Corazón que es lo único que tengo